México Independiente es el nombre del periodo comprendido entre 1821, después de la consumación de la Independencia de México, hasta 1854. Después de lograr la independencia, México emprendía la difícil tarea para consolidarse. Los primeros años de vida independiente se caracterizaron por desarrollarse por un clima complejo. Al finalizar la independencia y desaparecer la autoridad virreinal, se necesita una nueva forma de gobierno capaz de reorganizar el país. Tres proyectos políticos se nombraron en aquel entonces, cuáles fueron la monarquía, república federal y la república centralista. Primero se estableció la monarquía, posteriormente se adoptaron régimen republicano, en donde se tuvieron que enfrentar dos posturas, el federalismo y el centralismo. Los federalistas eran los que buscaban construir una república en la cual los estados pudieran gozar de la autonomía, pero con estricto apego a una constitución. Por otra parte, los centralistas pretendían crear una república en donde los estados estuvieran sometidos en sus decisiones. A la autoridad central pensaban que los estados no debían tener autonomía. Tras el primer régimen monárquico, se establecieron diferentes gobiernos republicanos, en las cuales existían luchas entre federalistas y centralismos que eran frecuentes. La enorme dificultad que implicó la nueva organización del país y los desacuerdos entre los grupos políticos, condujeron a México a una situación de desunión e inestabilidad. El 27 de septiembre de 1821, un día como cualquiera pero lleno de esperanza, el ejército trigarante, con Iturbide a la cabeza, ya hace su entrada a la Ciudad de México que será recibido con un magno desfile. En este día, nace México como una nación libre e independiente, después de tres siglos de nominación española. Entonces, se formó el primer gobierno independiente mexicano, el cual consistía en una junta provisional gubernativa, el cual precedía Agustín de Iturbide. Aquella junta estaba integrada por 38 miembros. Su tarea era erradicar de forma provisional mientras la nación se organizaba. Una vez que concluyó la labor de la junta provisional, se integró el Congreso Constituyente. El 5 de enero de 1822, Centroamérica se anexó al imperio impulsado por el prestigio de Nueva España, había tenido durante tres siglos, y porque pensaban que su unión con un Estado fuerte y respetable, poseedor de vastos recursos, sin presiones expansionistas, podrían garantizar el desarrollo de las provincias centroamericanas. Se fusionó también para evitar su debilitamiento, las ambiciones caudillistas y su desintegración, lo que las expondría a presas de ambiciones intervencionistas que ya se veían surgir en el ambiente político americano. La caída del imperio obligó a una reorganización del país, se eligieron diputados y se integró a un Congreso con el objetivo de redactar una constitución. La mayoría del Congreso se inclinaba por dar a México la organización de una república federal, pero había un sector que prefería un régimen centralizado. El resultado de los trabajos del Congreso fue la Constitución de 1824, de carácter eminentemente federal. En ella se reafirmaba la independencia de México, su organización federal y la división política en tres instancias, las cuales era el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores, el Poder Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente, y el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados. Los centralistas no quedaron conformes con la decisión y continuaron luchando para imponer sus ideas, e hicieron imposible que se respetara la legalidad de aquel documento. Bajo el régimen de 1824, fue electo para cumplir un mandato por cuatro años el primer presidente de la república, Guadalupe Victoria. Durante el primer gobierno republicano se impulsó a la educación bancada, la creación de Tesorería Federal y la fundación del Museo Nacional. Sin embargo, el panorama de pobreza persistía a que ella se le unía a la inestabilidad por los conflictos políticos. No les era sencillo sobreponerse a los tres siglos de explotación del régimen colonial, ni a los daños ocasionados por la guerra de independencia. Para aliviar la situación económica, Guadalupe Victoria recurrió a conseguir préstamos. El arcario sistema financiero provocó un nuevo problema del pago de los requisitos. En 1828 hubo elecciones para la presidencia. En la contienda participaron dos liberales, Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Aunque Gómez Pedraza ganó las elecciones, los partidarios de Guerrero se pronunciaron en contra de los resultados e hicieron un motín. Gómez Pedraza tuvo que abandonar el país y Vicente Guerrero asumió la presidencia, la cual permaneció durante muy poco tiempo. El primer imperio tuvo que enfrentar muchas dificultades. Se encontraban divididos porque no estaban de acuerdo con la forma de gobierno que debían adaptar. Unos querían una república y otros una monarquía. También era un gran problema la producción minera. Cayó considerablemente durante la guerra de independencia.